Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, miércoles 24 de abril. Empezamos a grabar a las 5 menos cuarto de la tarde hora española, 6 horas menos hora de Nueva York. Y a estas horas pues tenemos a las bolsas europeas con bajadas, se han dado la vuelta, pero tampoco son bajadas muy importantes. Tenemos al DAX cayendo 0.33, el Eurostox 50 0.36, el Stox 600 0.26 y el IBEX 35 0.55. Si quieren buscar un buen motivo para que las bolsas europeas hayan retrocedido, observen el máximo del día del futuro del Eurostox 50, 5.000. Ni un punto más ni un punto menos, ha sido llegar el Eurostox a los 5.000 y le han metido el papelón y el resto de bolsas europeas pues también han corregido. Hay otras causas, pero esta es una importante llegada a la zona de resistencias tras haber sufrido un poco en la corrección y llegada a esa zona de los 5.000, ese número psicológico y ahí pues se ha dado la vuelta. Atención porque la vela de hoy estaría ya fuera del momentum bajista. Como pueden ver ya no está el histograma rojo siguiendo esta vela. Aún no ha terminado, pero ya nos mostraría que se están acabando las fuerzas a la baja tras haber rebotado bastante bien en la zona de la media de 50. En divisas, atención al dólar yen porque está sobrepasando los 155. El gobierno japonés echa espuma por la boca, está con intervenciones verbales cada poco tiempo, pero o pasa a las intervenciones reales o se le está yendo la cosa de madre. 55,09. Ya saben que esa zona de 155 se consideraba como el nivel tope que iba a consentir el Banco Central de Japón. Bueno, el euro baja 0,17, la libra también baja 0,11, es decir, el dólar vuelve a recuperar un poco su fortaleza y como ya he dicho, pues también sube contra el yen con una ganancia de 0,22%. El bitcoin baja 2,27%, está a 64.871. Y ojo a los futuros europeos porque lo están pasando mal, menos 0,74%. Francamente, veo un poco de excesiva la bajada. Hay algunos factores negativos para los bonos europeos. Pues para empezar, que los bonos americanos están sufriendo otra vez. También el gobierno alemán ha subido las previsiones de crecimiento, pero solamente una décima. Y también ha bajado las previsiones de inflación. Y hemos tenido un dato de IFO, es decir, de confianza empresarial del Instituto Alemán IFO, pues mejor de lo esperado, pero tampoco ha sido una cosa muy explosiva. 88,9 cuando se esperaba 88,7. Pero bueno, el caso es que ahí están los bonos sufriendo otra vez, subiendo rentabilidades y también tensándose claramente las rentabilidades de los bonos americanos, que están cayendo en la modalidad de 10 años un 0,39%. También es posible que haya cierto miedo en el mercado de bonos porque la semana que viene es una semana muy importante. Es semana donde anunciarán el reembolso trimestral desde el Tesoro. Ya saben, ya hemos hablado varias veces de este asunto. Cada vez que se publica este dato sobre lo que va a emitir al final el Tesoro, en los próximos meses los bonos reaccionan muy fuertemente. Cualquier dato de que se va a emitir menos deuda de lo previsto suele ser muy bien recibido y lo contrario también suele ser muy mal recibido. Puede que haya algunos que se están poniendo la venda antes que la herida. El caso es que caídas bastante fuertes. En cuanto a Wall Street, pues tenemos al S&P 500 plano, no se mueve prácticamente, pero el Nasdaq sí que está subiendo 0,52%. Y fíjense el sector tecnológico europeo que también está subiendo el 1,8%. Europa está teniendo como protagonista a SM Internacional, que sube muchísimo, ha subido durante la sesión más del 10% y esto está arrastrando a todo el sector tecnológico con él. Y además hay que tener en cuenta las fortísimas subidas de Texas Instrument en Estados Unidos o de Tesla, ambos, tras publicar resultados. Ahí tenemos esas alzas de Tesla del 12,68%, pese a sus muy malos resultados. Pero el mercado, aparte de que posiblemente esto estaba descontado y estamos vendiendo con el rumor y comprando con la noticia, pues también le ha gustado a los operadores el hecho de que Tesla haya adelantado mucho más la producción de coches baratos del segundo semestre del 2025. Ahora dicen que incluso a finales de este año ya se podría empezar esa producción. Está claro que el mercado quiere que se meta en ese segmento de coches más baratos. Ya está cansado todo el mundo de ver cómo bajan los precios de los modelos actuales. Lo que pasa es que tampoco esos resultados han convencido mucho los grandes bancos de inversión. Ha tenido seis o siete rebajas de precio objetivo Tesla. Evidentemente los resultados han sido malos y se ciñen a eso. Si bien hay que destacar que un banco de los importantes, Bank of America, le ha subido la recomendación de neutral a comprar. También no nos debe extrañar este rebote que estamos teniendo en la tecnología. Vuelvo a recordar lo que he comentado esta mañana, que la fontanería de mercado es favorable y tiende a favorecer la bajada de volatilidad. Y es que el viernes había pasado una cosa rara. Se había acumulado una sobreventa muy alta para un rebote a la baja relativamente moderado como el que habíamos tenido. Vean este gráfico que ha publicado hoy Sentiment Trader. En este gráfico se ve el porcentaje de valores que pertenecen a la tecnología dentro del SP500 que estaban sobrevendidos. Teniendo como medida de qué es estar sobrevendido, para este cálculo, pues el que el estocástico del gráfico diario esté por debajo de 20. Eso es mucha sobreventa. Bueno, pues el 95% de los valores tecnológicos del SP500 estaban muy sobrevendidos, como podemos ver en la línea. De hecho, es el nivel de sobreventa más alto el que se alcanzó el viernes en estos valores tecnológicos desde septiembre del 2022. Es decir, desde aquí y siempre recordando que justo un mes después la tendencia bajista tocaba suelo y el mercado se daba la vuelta. No está muy proporcionado porque lo que se ha bajado ahora es poca cosa, pero sin embargo, la sobreventa de valores, no tanto en el índice de valores sueltos, pues era muy alta. Y esto pues ha favorecido mucho lo que estamos viendo desde el lunes, que es un claro rebote, pero claro, estas sobreventas siempre tienden a llevar a mercados alcistas o a vueltas al alza al menos. Seguimos repasando y vemos que el Russell de pequeñas compañías sí que está bajando hoy. Hoy no hay tanto festival alcista como ha habido en estos días. Ya las cosas empiezan a separarse. Tesla, Texas Instrument, ASML se llevan a la tecnología, pero el resto de valores no están muy allá. Tampoco nada grave, pero sí que están corrigiendo el oro plano y el petróleo está bajando 0,55%. Se acaba de publicar el dato de inventarios y no se lo ha tomado muy bien. Mantiene las bajadas 82,92 en un tono de moderación. El riesgo geopolítico totalmente desactivado y mientras se mueva en esa zona, pues estamos hablando de buenas noticias. Para bolsas, bonos y, como no, también para la inflación, sobre todo para la inflación. En cuanto a los sectoriales europeos, pues tenemos que el sectorial de materiales básicos ha ido bien, con una subida al 1,09%. El precio de los metales está alto. Los bancos no han ido bien. Ha habido algún par de resultados sectoriales que no han gustado. Menos 1,17%. También seguros mal, menos 1,33%. Y el sector predominante, el de lujo, aunque ha resistido bastante, ahora está bajando 0,10%, bastante lastrado por las malas previsiones que ha dado Kering respecto a su marca Gucci y relacionado con sus ventas en China, que no van nada bien. Aún así, me parece que un 0,06% de bajada solo de Louis Vuitton, con estas malas noticias de Kering, pues no está mal. El sector tecnológico, como ya hemos dicho, con una subida al 1,70% es el otro sector que más tira. Y tras la subida, pues un mercado que intenta tranquilizarse. Ya hemos dicho que la fontanería de mercado, pues se está atendiendo a una bajada de volatilidad. Todas las estructuras nos lo muestran. No se ve un excesivo peligro de aumento de la volatilidad, salvo que aparezca un catalizador. ¿Puede ser un catalizador el resultado que demeta esta noche? Pues podría ser. Aún me acuerdo de la explosión que hubo tras sus resultados del último trimestre. Si no recuerdo mal, fue este día. Y la subida, pues fue bastante importante, ¿no? De hecho, luego lo ha mantenido tras esos buenos resultados. Y fue un buen día también para el SP500. ¿Qué pasará? Pues no lo sabemos. Lo único que les puedo decir es que las opciones están descontando un movimiento en cualquier dirección, en este momento, de un 7%. Abajo o arriba, un 7%, nada menos. O sea, que se espera que sean unos resultados muy moviditos. Y evidentemente, pues con lo que pondera Meta, que también es un valor muy importante, pues puede empujar mercado. Estemos muy atentos. Igualmente publicará IBM. Ya ahí el mercado le da menos importancia, pero no deja de ser un valor destacado dentro de la tecnología. Y técnicamente hablando, pues aún no se ha recuperado en algún momento un alcista. Estamos lejos de eso. De hecho, sigue habiendo un momento un bajista. Y estamos ahí a mitad de camino entre el soporte, que es la media de 100 en 5.039. Estamos hablando del futuro. Y sobre todo, este mínimo que ha dejado aquí de 4.962, tras este rebote donde se ha corregido algo más del 38.2% de Fibonacci, si se diera la vuelta y perdiera mínimo sería bastante peligroso, pero de momento está lejos de los niveles de peligro. Y por arriba, pues empieza a tener ya dos resistencias de envergadura. En primer lugar, el Kijun. Ya saben que el Kijun en el complejo Ichimoku no es más que contar 24 velas hacia atrás, tomar el máximo y el mínimo y sacar el promedio. Pero funcionan diabladamente bien. Ahí tenemos la primera zona de resistencia, 5.150. Y la más importante, la media de 50. Por encima de 5.181, si consiguiera situarse otra vez por encima de la media de 50 y salir de la nube Ichimoku, pues podría mordar por zanjado el peligro, sin ningún género de dudas. Pero de momento, pues técnicamente está un poco a la mitad. Vamos a ver ese catalizador de metas y no olvidar que mañana también al cierre tendremos a Microsoft y a Google, que tienen mucho que decir. Y el valor más importante para el mercado, que es Tesla, esto perdón, Tesla NVIDIA, pues sigue recuperándose. Ya prácticamente ha recuperado una muy buena parte de ese castañazo que se dio el otro día. Más 0.73. Y destaco alguna cosa importante. Si se fijan en la vela de hoy, está ya llegando a la zona de resistencias. Lo mismo está un poco como el SP500, pero mucho más avanzado. Kijun y media de 50, más o menos en el mismo sitio, en torno a 852. Y la nube Ichimoku también está ahí. Si consigue salir de todo esto, empieza a pintar muchísimo mejor y más de uno va a pensar que esto no fue más que una corrección de sobrecompra y que podría volver a desarrollar otro tramo a la alza importante. Siempre sin olvidar que la mayoría de brokers le están dando precios objetivos que se mueven por esta zona de aquí. Están mucho más altos. Tienen todos los datos por hoy. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho a nivel de vídeos particulares, salvo que haya mucho movimiento de aquí al cierre. Pues ya les espero mañana con el vídeo de apertura sobre las 8 y media hora española, 2 y media de la madrugada, hora de Nueva York. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí. Les deseo que pasen una muy buena tarde y también una muy buena noche. Gracias. Hasta mañana. Gracias.